Y el licenciado Ruweiler Martínez está con nosotros, nos explica por qué en Nicaragua no podrían existir las maravillas del mundo. Veamos. Me invitaron el otro día a un programa de televisión para preguntarme por qué en toda Latinoamérica y sobre todo en Centroamérica hay maravillas modernas del mundo y en Nicaragua no hay, porque acá van a ver ustedes piramides como el Copán y el Tical, pero en Nicaragua no hay nada, es que ustedes todo lo desbaratan, ustedes ni que han regalado. Y ahí le va el primer punto usted, ma, vea. ¿Por qué en Nicaragua no existe la librería de Alejandría como la que estaba en Egipto? Ma, sencillo, ma. Ya se lo hubieran comido las polillas. ¿Sabe por qué, ma? Porque ustedes no saben leer. Usted no sabe que es un libro, el nica no sabe que es un libro, rata. Punto número dos. Si en Nicaragua estuviera el Machu Picchu, ma, ya lo hubieran desbaratado para hacer asentamientos como el montón que hay aquí en Managua, ma. Horrible, ma. ¿Por qué no hay esfinges en Nicaragua como las de Egipto? Ma, tranquilo, es sencillo. Se las hubiera robado un político y estuvieran en la entrada de la hacienda del Chile. Vea qué linda ahí las esfinges, ma. ¿Por qué aquí en Nicaragua no existen las pirámides de Egipto? Ahí va. Si no las hubieran convertido en nightclub, el 8 fuera casino, ma, de las pirámides de Egipto. Es la rama, vea. El gran cañón, ¿por qué no existe en Nicaragua, ma? Tranquilo, vea. Es que no existe usted, rata, porque ustedes son unos asquerosos, unos gusanos. Ya tuvieran el gran cañón lleno, repleto de basura, caballos muertos, llantas quemadas, el montón de gente ahí recogiéndola y comiendo. Ma, si es la verdad usted, rata, no me diga que no, ma. Y el montón de... Todo el gran cañón lleno, horrible, ma. ¿Por qué en Nicaragua no existe el río Nilo, ma? Como el de Egipto, déjeme decirle. El río Nilo no existiría porque, ¿sabes? Ni lo tuvieran, ma, el río Nilo, porque ya lo hubiéramos robado. Es la verdad, ustedes no sirven. Son unos holgazanes, ratas, gusanos, hediondos, todos los nicas no sirven para nada. Por eso ustedes no tienen ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Y muéranse. Ojalá le quiten todo el país. Oh, churro, acá en Félix les caería bien a ustedes. Churro, acá en Félix les caería bien a ustedes.